¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vosotros me entendéis Ups Madre mía Vale Vale, ese ha costado un poquito más Tira afuera, anda Fuera Mira lo que le quita Madre mía Madre mía Si llego a saber esto Si llego a saber esto Vale, ¿contra quién nos toca ahora? Contra Meta Knight Aquí sí que me como una de estas Bueno No sé Coge esto Si es lo mismo Hola Meta Knight Mi espada mola más ahora Meta Knight espectral Me ha encantado esto, eh ¡Wow! ¡Cómo la! ¡Wow! Que se enfada, que se enfada Perdóname, Meta Knight Ups Me acaban de chafar un poquito Me han dicho ¡Ah! ¡Dah! Pensé que lo había esquivado Perdóname, Meta Knight Meta Knight Baja el suelo Pues nada ¿No bajas tú? Ya te hago bajar yo No te preocupes ¡Madre mía! Esto está un poco ¡Cuda! O Meta Knight O yo Toma ya ¡Wow! Hola Meta Knight Pobrecito Se va Me encanta cuando Meta Knight Se... Se le quita la... La esa ¡Ostras! ¡Ostras! Y no tengo para curarme más Que este se volvía loco ¡Este se volvía loco! ¡Oh, bueno! ¡A-Nitra! ¡Oh, gracias! ¡Nitra! ¡No! ¡No! ¡Oh, gracias! ¡No! ¡No! No, mejor Los martillos son teleligidos ¡Me voy! No sé ni dónde estoy Ups, me quemé Vale Aunque sea así, ¿sabes? Qué fuerte Madre mía ¡Auch! Vale, aquí está el fuego Pues nada ¿Lo tendremos que hacer así? ¡Auch! 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 Se ha vuelto un poco Madre mía Aunque sea así, ¿sabes? No quiero más De esto Me quemo, me quemo, me quemo Madre mía, madre mía, madre mía Aunque sea así, ¿sabes? No, si los mataras tú antes que yo Madre mía A base de espíritu lo he tenido que derrotar ¿Qué me falta ahora? Leonhard Por favor, dime que me vas a curar No quiero dinero, quiero curación Tendría que haberme guardado los tomates Para ahora Venga, va Voy a intentarlo Sí, Riu, vamos a intentarlo Me piró, me piró, me piró ¿Cómo me ha dado? Vale, Ana Vamos, disquitos Vale, es cuando se gira Vale, ahora sí Primera fase hecha Bueno No voy a llevar con tanta vida Ostras Ostras ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ah, es cierto que esto hacía daño a un área! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¿Y tengo que llegar con esta vida al último? ¡Ja, ja! ¡Dime por favor que me regalas un tomate! ¡Un tomate, por favor! ¡No quiero dinero! ¡Ja, ja! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Hasta donde llegamos! Ya no sé quién es cada uno, ¿sabes? ¡Vale! ¡Vale, vamos allá! ¡Madre mía! ¡Madre mía, me la estoy jugando muchísimo! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No, relax, relax! ¡Relax! ¡Vale, media fase hecha! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Me piro! ¡Wow! ¡No sé! No, no, yo me piro No, no, me voy, me voy lejos de ti ¡Devuélveme los sentidos! Vale, el fuego me pilla Mira, yo también sé hacerlo Es más por cuatro ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madre mía! ¡Ah, estoy muy mal de vida! ¡Ah! ¡Ah, muere! Espérate, cómo me toca el combate final con el pini Por favor, dime que este era el último ¡No me queda vida! ¡Regálame un tomate! Pues chicos, lo vamos a dejar por aquí Sé que últimamente soy muy, muy, muy cruel Y os dejo las cosas un poquito en el punto crítico Así que si os ha gustado darle un like es más Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!